O sea, en cuanto se pueda tenemos misiles O sea, tenemos misiles ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola, bebé! Pero eres... Este tío es tonto, ¿no ves que no puedo reaparecer ahora? Pero, de verdad ¿Este chico piensa con la puta cabeza? ¿Este chico piensa con la puta cabeza? Sí que no lo entiendo, tío Pues la puta gracia Pues la puta gracia Escúchame El día que pienses con la puta cabeza El día que pienses con la puta cabeza Te lo juro que te monto un podio Gracioso Da gracias a que tenía cama cerca No llegué a tener cama cerca Y te juro que te mato Te juro que te mato 20 veces No, 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 no No, no, hija de puta Se sabe mi código secreto, tío ¿Qué hija de puta, tío? ¿Cómo coño te sabes el... el... no? ¿Te sabe mi puto código, tío? De la habitación ¿Qué hace, tío? ¿Qué? ¿Hace gracia? ¿Eh? Sí ¿A que no hace gracia? Sí Nada O sea, me la hace Se la devuelve y me la vuelve a hacer Estupendo No 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 Pero ¿y cómo tiene una cama solo, tío? ¿Cómo tiene una cama solo? ¿Qué hace, tío? Pero ¿cómo tiene una cama solo, tronco? No, no se ha desconectado, tío No, tronco, no O sea, no, tío No me jodas Yo la he matado una vez solo ¿Tú la mataste dos veces? Coño, pero me lo ha hecho el primero O sea, ¿qué sentido tiene que me la devuelvas Si me lo hizo el primero? Eres un gracioso, lo sabes, ¿no? Pero ¿qué más te dará? Porque estoy en la otra punta ahora ¿Qué más te dará? Es que eres tonto Pero ¿y no tenías más camas? ¡Que no tengo gilipollas! ¿Por qué no tienes camas? Hay que poner sacos siempre Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda O sea, me la haces dos veces Te la devuelves Y me la vuelves a hacer ¿Qué sentido tiene eso? Que no me hace gracia No me hace gracia Porque ahora tengo que correr Todo el puto mapa O sea Sí, sí O sea, es que encima Ahora la gracia es Que tengo que correr Por todo el puto mapa Ya cierra a dormir Pero hombre Pero hombre Pero coño Joder, pero Si son Son literalmente Un minuto y pico Que tiene que esperar ahí Para la ¿No se va a conectar en serio, tío? Te puedes poner una cama Pero tiene cooldown igual, tío No, no Es que Es que Ya está Ya está O sea Ha empezado él Se la devuelvo Y me la vuelve a hacer Pero si lo has empezado tú ¡Gilipollas! Es que de verdad Te lo juro que esas cosas Me sacan de quicio O sea No soporto que alguien Haga algo mal Se la devuelvas Y te la vuelva a hacer En plan tipo Me ha jodido ¿Qué sentido? ¿Qué puto sentido tiene? ¿Qué puto sentido tiene? Bueno, me voy a meter Pero para no aparecer Para no aparecer En el quinto coño La verdad Me voy a meter Para suicidarme Y aparecer en casa Pero es que no entiendo, tío Está tilteada Ya imagino ¿Qué? Que no Ni aro ni leches Alex Me lo has Has empezado tú No soporto Cuando alguien hace algo mal Se lo devuelves Y te la vuelve a hacer En plan Como que le ha jodido Pues te lo tragas Porque has empezado tú Te jodes Y te lo tragas Porque has empezado tú Sí Si te ha jodido Porque me lo has devuelto Otra vez No, porque estabas picado Porque te has picado Alex Alex, estabas callado Te conozco perfectamente Te conozco perfectamente Estabas callado Y te quedaban 60 segundos Para la cama ¿60 segundos, Alex? Te quedaría 90 segundos Para la cama Pero que me da igual Que el caso es que Cuando tú haces algo mal Y te lo devuelven Te lo tragas Y te lo comes Punto Yo te he matado una Y vos has matado dos ¿Disculpa? Me has matado Una primero He revivido Te he matado Y me has vuelto a matar Y he salido En el otro lado Y te he matado ¿Has empezado tú? Si yo Es que yo no Me voy Me voy Me voy En fin Porque le conozco Es que se ha picado Cuando le he matado La segunda vez Se ha picado Porque estaba callado Le conozco perfectamente Y se ha picado Y me la ha devuelto Cuando él ha empezado Evidentemente Me toca los huevos Que si tú empiezas Un jaleo No te tragues El puto orgullo Y digas Hostia Me lo merezco La verdad No estaba cabreado A ver chicos Estaba callado Estaba callado Estaba callado Alejandro Eso no Sirve Que lo sepas Porque me voy a ir ya Es que tienes que saber Cuando parar Alejandro Tienes que Tienes que aprender Cuando parar Hay bromas Y broma Pero ¿Qué? Pero es que yo Es que yo Es que es muy tarde Ya Es muy tarde Y precisamente por eso No me hagas perder el tiempo Porque tengo Tengo que limitar El tiempo al máximo ¿No? Lo he dado muy tarde Y estaba jocoso Estaba jocoso Y Sí No estaba tan jocoso Cuando te he matado yo Oye pero Si tienes Aroya Si Lo has visto ¿Qué? Yo no estaba cabreado En ningún momento Alex No me estabas hablando Estaba descojolándome Te he dicho Que hace gracia ¿Eh? Aroya Aroya Mírate el directo Y estabas callao Mírate el directo Aroya Mírate el directo Ni mierda Yo también me estaba riendo Pero mírame el directo Yo no estaba cabreado Yo tampoco Me estaba riendo muchísimo Alejandro No, no Ahora no Pero en el momento Cuando de repente Te matan Y apareces En el quinto En el quinto Pues evidentemente Te enfadas Porque la otra persona Está considerando Cero tu situación Y evidentemente No te voy a matar Cuatro veces Sabiendo que tienes Dos putas camas ¿Me entiendes? Porque es que mira Donde salgo ahora Todo el puto rato Pero dale Dale barra aquí Ya Pero si me Si me suicidaba otra vez Tenía otro cooldown ¿Me entiendes? Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira otra cama Que sí Pero que si me llego A suicidar antes Tenía cooldown Alex Ya está Pero que yo tenía cooldown Antes Que no podía hacer esto Ya está Ya está Ya está Y has empezado tú La pelea Yo reconozco Que me pico Yo claro Pues porque Me matan una vez Aparezco en el quinto coño Vuelvo Y me vuelven a matar Sin ningún tipo De miramiento Pues claro que me enfado En ese momento Pero Me da igual que sea Alex O que sea quien sea O sea Tío No se hace No lo hizo a malas Si ya sé Que no Que no Lo quiere hacer Por joderme Evidentemente Sé que no lo quiere hacer Por joderme Pero que Se ha picado Porque lo he matado Y que me la quería Devolver otra vez Ese es mi punto Que hay que saber Cuando parar Y no ha sabido Cuando parar Y por eso me enfado Porque no tiene En ese momento No ha tenido consideración Punto Me enfado en ese momento Se me pasa los cinco minutos Y ya está Pero que yo ahora Tampoco estoy enfadada Que no os preocupéis Que yo ahora No estoy enfadada Me enfadaba en el momento Pero ya está Yo soy una persona Que explota Que si se enfada En el momento Explota